Ahí estamos. Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias. ¿Cómo están? Me alegro. Que estén todos bien. A los dos. Sí, estamos muy bien. Yo estoy muy ansiosa y feliz por tenerlos acá. De hecho, muchas gracias en primera instancia por aceptar esta invitación. Era algo que a la comunidad se lo debía. Que para mí era importante hablarlo. Así que les agradezco mucho que estén acá. De verdad que sí. Muchas, muchas gracias. Con todo el amor. No, gracias a vos por la invitación. Oigan, bueno, para empezar, porque acuérdense que acá el tiempo es oro. Definitivamente es oro. ¡Salud! Yo tengo agüita. Yo no traigo ni agua. No, yo sin mate no puedo. Les cuento algo rápidamente. Estoy destruido. ¿Por qué, Hernán? Tuve un accidente de bicicleta. Hace dos. El otro lunes me hice pomada. Menos mal que no me rompimos huesos. Recién me estaba recuperando y el domingo me dieron la AstraZeneca. Con lo cual es como si me hubiesen pisado 10 colectivos. Así que entre los dolores que yo traía por el accidente y la AstraZeneca que me dejó, pero como si me hubiesen dado un garrotazo en la cabeza, estoy tratando de recuperarme y no parece. Sé, pero estoy como medio en modo zombie. Por eso me tomo un mate. ¿En la tercera dosis o en la segunda? La tercera dosis. A mí me toca ponérmela y no quiero porque se queda muy duro. No, pero es mejor. Es buena la vacuna. Esperemos que todo salga bien porque acá están ocupando otra vacuna, pero ahí veamos qué pasa. Porque conozco a mucha gente que con la tercera dosis le ha pegado duro, Hernán. Así que métele a tu cuerpo detox para que así pueda salir más rápido. Sí, no, no, le meto todo lo que pueda meter. No quiero que salga. Por favor. No quiere. Por favor. Ya confundo los dolores de la AstraZeneca con los dolores del golpe que me pegué, así que me da lo mismo. Soy un dolor andante. Pero bueno, estoy bien y con ganas de... Pero la risa es la mejor cura, o sea que... Sí, sí, la risa es la mejor... Sí, sí, lo que pasa es que hasta me cuesta reírme, porque me duele todo. Pero bueno, no, vamos a hacer un lindo live. Vamos que sea positivo. Siempre la idea es que la gente pueda informarse. Yo con ustedes también voy a aprender mucho. A pesar que soy médico veterinario, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ustedes ya saben que la parte de... Una cosa importante, acá de unirse, Fer Mendoza, que tiene un podcast que recomiendo mucho, se llama Condicionamiento Animal, es entrenador de animales salvajes. La verdad que es muy bueno el podcast. Lo recomiendo porque... Muy bueno, muy claro. Así que... Por favor, sí. Recomiendo mucho podcast. Por interno, sería maravilloso. Así lo compartimos con la comunidad. Por favor. Bueno, chicos, como les estaba diciendo, esta parte de comportamiento, ustedes que han estudiado esta parte, no indagada por nosotros tampoco como en nuestra formación veterinaria, a mí me interesaba mucho tener sus puntos de vista, partiendo desde la base. Yo lo primero que me gustaría preguntarles es si nos pudieron contar, finalmente, cuáles son los ancestros de nuestros gatos. Porque es importante saberlo para empezar a hablar de conducta alimentaria felina, ¿no? Te cedo, si querés, María. Dicen que se escucha mal mi audio, ¿puede ser? De pronto, quítate los audífonos. Pues, desconectanos. Desconéctanos del celular a ver si así es mejor. ¿Se escucha mejor? Yo te escucho bien. Ahora que diga la gente. A ver. ¿Por qué? No, está perfecto. ¿Ahora? Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien. Vamos. ¿Ahora? ¿Cómo van ahí? ¿Cómo se escucha? Es importante que estás escuchando. Ya, súper. Bueno. Ya era lo... Genial. Me voy a posicionar mejor, para que se escuche por el micrófono. Ya, súper. Perdón, no, comienza tú. Comienza tú, por favor. Bueno, sí, es obvio que muchas veces le prestamos atención a la parte fisiológica ancestral y poco a la conducta alimentaria ancestral. Los gatos, todos los gatos domésticos, absolutamente todos, desde el persa de raza pura al feral de una colonia, pertenecen a un género, que es el feliscatus, gato doméstico, y que, según datos genéticos, todos provienen prácticamente de la misma especie, subespecie, de gato montés. Es el africano, ¿no? Es el felis líbica, el gato montés africano. Sí. Después hay subespecies, depende las clasificaciones. Podemos encontrar el cafra, el líbica, etcétera, hay varias clasificaciones, pero básicamente todos nuestros gatos provienen en mayor medida del gato montés africano. Hay ciertos componentes genéticos del hornata, que es el gato montés asiático, pero básicamente del africano. El gato montés africano es un gato que, hoy por hoy, está lejos de extinguirse, como pasa con la mayoría de los animales domésticos. La gran mayoría de los ancestros domésticos se han extinguido o están, lamentablemente, en un periodo bastante crítico, ¿no?, en cuanto a su supervivencia. El gato montés africano sigue su vida, como la ha seguido hace más de 60 millones de años, en contacto con la gente, en contacto con otros gatos. Es un tema a discutir en otro punto, ¿no?, el peligro que supone la hibridación para la especie. Es un gato que, básicamente, como todos los gatos, pero me va a centrar en el montés africano, primero son cazadores crepusculares, eso significa que están más activos bien temprano y bien tarde a la noche, en el momento que se oculta el sol, y en el momento que, antes de salir el sol, coincidiendo con las presas que salen, las presas de ellos, que salen más o menos a esas horas. Son cazadores solitarios, es decir, abarcan grandes extensiones de territorio. Un gato puede abarcar grandes extensiones de territorio. Estamos hablando de más de 5 kilómetros cuadrados, a 50 kilómetros cuadrados y un poco más también. Son cazadores de pequeñas presas, ¿sí? Las presas de los gatos monteses varían desde micromamíferos a insectos, lagartijas o reptiles, anfibios. O sea, es una gran variedad de presas que están identificadas como presas, animales que están identificados como presas, de los cuales ellos no solo obtienen los nutrientes, sino que también se hidratan. Exacto. Son cazadores bastante eficientes, hay más o menos, aproximadamente, un 80% de efectividad predatoria, que para un carnívoro, para un cazador, son bastante. Son muy eficientes, muy eficientes. No sabía ser algo. Varía entre especies, ¿no? Ya sí. Haciendo un resumen, un 70-80% de eficacia predatoria, con lo cual son cazadores que se alimentan de lo que cazan, por supuesto son cazadores hipercazadores, y cazan a los geos, es decir, van recorriendo su territorio y en cuanto ven una potencial presa, acecho, acercamiento, PAF, ataque, y tienen gran efectividad, con lo cual se van alimentando de a poco a medida que van cazando. Perdón que te interrumpa, en el mismo momento que cazan, ellos comen, ¿verdad? ¿No esperan más? Depende en qué lugar del territorio estén cazando. Si cazan en zonas centrales, puede ser que coman en el mismo momento. No, 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 comen ahí. Comen ahí y entierran los restos. Si cazan en las periferias de sus territorios, es probable que se lleven el alimento hacia otro lado para comerlo más seguro, ¿no? Para sentirse más seguro dentro de un territorio conocido. Pero también tiene que ver con si logran matar al animal, si lo logran matar en el mismo instante, o no lo logran matar, o es difícil matarlo, entonces lo que hacen sí es soltarlo, atontarlo, y llevárselo a una zona más conocida por el gato, en donde las probabilidades de que el animal se suelte y se escape son menores. Entonces, de ahí también viene un poquitito esa conducta casi instintiva de traernos animales semi-muertos, ¿no? O sea, semi-heridos, a los territorios centrales, donde ellos se sienten seguros de que si el micromamífero, el roedor, escapa, no encuentra rápido la madriguera, sino que se sienta desorientado y tiene más probabilidades el gato de volver a atraparlo. Lo cierto es que... Y esta es la conducta alimentaria ancestral, entonces... La conducta alimentaria ancestral podemos entonces resumirla en cazadores super eficientes, que se alimentan de varias presas, entre 16 y 20 presas diarias, de pequeño tamaño, en las cuales se nutren y se hidratan, y que hay una abundancia de presas bastante importante dentro de los territorios, y la eficiencia del gato, también que hace que, básicamente, cuando tengan hambre, cazan y comen. Es decir, el hambre motiva la conducta predatoria, y la conducta predatoria llega a la conducta consumatoria. ¡Pum! ¡Comen! Y yo siempre hago esta pregunta. Teniendo en cuenta la conducta ancestral del gato, y si tenemos que tomar dos extremos, ¿no? Voy a poner los dos extremos, porque hay intermedios, pero voy a poner los dos extremos. O le dejamos la comida al gato, que se racione, aprenda a racionarse, pequeñas raciones durante todo el día solo, o nosotros racionarle porciones, diciéndole cuánto, cómo y dónde comer. La pregunta es, ¿a qué se parece más la conducta ancestral? Teniendo estos dos extremos. Claramente la primera. Exacto. Porque si yo tengo un gato que come varias veces al día, pequeñas presas, tiene gran cantidad de presas a disposición, con una alta efectividad predatoria, y no tiene competencia, porque son cazadores solitarios, la conducta ancestral se parece más al racionamiento, al limitum, que al racionamiento de, yo elijo la porción, elijo dónde, cuándo y cómo comer. Y el gato, entremedio de las raciones, tiene hambre, demanda, bueno, hay un montón de problemas derivados a ese tipo de conducta. Hay intermedios. Yo no estoy diciendo con esto que lo ideal es que el gato se sumerja en una bandeja llena de comida, ni que le debamos racionar la comida dentro de lo que se conoce como un programa de, es un programa muy particular que se llama Reforzamiento Parcial de Intervalo Fijo. Tiene un nombre raro, pero genera bastantes problemas derivados. Entonces, hay formas de entrenar un gato para que se racionen, aprendan a racionar su alimento de forma adecuada, y también hay veces que no nos queda otra, porque cuando comen barf, no nos queda otra que darle la ración, por un tema lógico, no podemos dejar la carne cruda a disposición de los gatos. Hernani, hay otro puntico ahí a acotar a lo que estás diciendo, es el tema de la competencia de los recursos también, que muchas veces ante la carencia, y si hay varios gatos, se genera competencia. Entonces, esas son como, pues, otras cosas que hay que mirar con pinzas, porque lo que dices es cierto. O sea, digamos, mis gatos no comen balanceado, comen únicamente alimentación fisiológica, y por ende, yo les tengo un programa de alimentación a X horas, X cantidad de veces, y hay que saberlo, hay que saberlo hacer para no ir del todo en contra de su naturaleza, porque si no, lo que dicen no es cierto, se pueden generar problemas de comportamiento, pero más que porque el gato, por ejemplo, que el gato maúlle porque tiene hambre, pues hay que ver si es que maúlló y tú lo interpretaste de esa manera, y es ahí donde vienen ya los problemas de comportamiento como tal. Y el tema... tanto en racionamiento como el ad libitum, siempre grises. El problema es que, el problema son los extremos, pensar que todo eso, o negro o blanco. Claro. O ad libitum significa dejarle una bandeja llena de comida, y el tipo nada, en croquetas. Sí. O racionamiento, págate, 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 en donde, ya vuelvo a repetir, ¿no? Lo que se llama programa de reforzamiento, de intervalo fijo, o de tiempo fijo, de acuerdo al libro, ¿no? Sí, claro. Es un programa que genera bastantes problemas conductuales, subyacentes, porque es un programa que responde a mecanismos conductuales, que son transversales a cualquier especie. Lo puede producir en vos también ese problema, en el gato, en el perro, en, no sé, en cualquier especie. Y no necesariamente con alimento. Cualquier evento que adquiera función de reforzador, ya voy a explicar por qué, si querés después, también genera el mismo problema. Por ejemplo, si el gato disfruta salir al jardín, y yo le abro la puerta del jardín a intervalos fijos, genera los mismos problemas de comportamiento que si yo le doy la ración a intervalos fijos. No es un problema netamente alimentario, sino que es un tema de programa de reforzamiento que genera problemas conductuales. Es un problema de forma, ¿no? Yo nada me entiendo bien, es un problema de forma. Es un problema de conducta. Netamente conductual. Se genera por la forma en que el tutor quiere entregar esa comida a su gato. Y se genera por la manera, el programa del cual el reforzador, que en este caso sería la ración, ya voy a explicar por qué adquiere función de reforzador, es entregado. De la manera, en el tiempo que es entregado y la forma que es entregada, entonces se generan ciertos problemas subyacentes a esos programas de reforzamiento. Es netamente conductual, ¿sí? Y los problemas que surgen son derivados de ese tipo de programas. Entonces es un tema netamente conductual. No tiene que ver con un tema ni veterinario, ni médico, ni nada. Tiene que ver con un tema netamente agencial. Es decir, la relación que tiene el sujeto, en este caso el gato, con el entorno, esos conductas. Entonces, es un tema netamente conductual que lo podemos replicar en vos, en el gato, en el perro, y lo podemos replicar utilizando distintos estímulos reforzadores. En este caso la ración puede ser un evento, puede ser un juego, puede ser... Un sonido. ...de las monedas, ¿no? La máquina de juego, al azar, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de problemas que vienen de esos tipos de programas en donde uno, sin dejar de racionar, puede sacar al gato de ese programa y evitar estos problemas subyacentes de conducta sin dejar de racionar el alimento. Acá no es. Yo no estoy diciendo, dejemos de racionarle para sacarlo del programa. Si no, adaptemos ciertos mecanismos para que el programa no genere estos problemas. Sí. No sé si se explica lo que digo, ¿no? Se entiende bien. A ver si la gente lo entiende y aprovechando, yo chicos les voy a ir contando que antes de hacer el vivo yo dejé una cajita de preguntas donde la gente pudo contarme un poco lo que quería preguntarle a ustedes. Y dentro de las preguntas hay una que tiene que ver mucho con lo que estaban hablando recién, que la pregunta sería la siguiente. ¿Esta conducta alimentaria ancestral felina se modifica con el proceso de domesticación del gato? Eso me preguntó una persona y quería hacerle la pregunta a ustedes. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, porque de una u otra manera pues el gato pasó de ser un animal, aunque aún lo es, pues un animal semisocial y más bien solitario, a ser muy dependiente. Porque así tú le dejes la comida a disposición, pues el plato ahí con su comida, él depende de que tú se la pongas. Entonces, yo sí creo que la especie se ha tenido que ir modificando un poquito por el tema de la domesticación a lo que vivimos en el día a día nosotros los humanos. Porque claro, pues el gato igual siente hambre y va a buscar, pero si no está ahí, entonces el gato pues va a quedar en las mismas. Entonces, yo sí creo que sí se ha ido modificando con el tiempo como muchas otras cosas, como muchos otros comportamientos que yo creo que de una u otra manera forzada a la especie le ha tocado adaptarse, pues a vivir incluso en grandes manadas, digamos, por ejemplo, es otra cosa que... Sí, igual que tener en cuenta que el proceso de domesticación son apenas, con suerte, 10.000 años contra 60 millones de años de evolución, en donde también entran en juego variables de aprendizaje antogenéticas. Es decir, dentro de cada situación doméstica, el aprendizaje del gato, en cuanto a conducta alimentaria, que estamos hablando, varía. Entonces, tenemos un gato que era un cazador especializado, generalista, semi-generalista, que cazaba animales cuando quería, tenía éxito, comía, a veces cazaba, es independiente la conducta predatoria, la motivación predatoria del hambre, y nos metemos en un espacio limitado, controlado, compartido, muchas veces. En el gato, la verdad, que hasta es un desconcierto para los zoólogos, porque verdaderamente supo adaptarse bastante bien, si bien sigue teniendo su alma montés, porque es un animal semi-doméstico, siempre, siempre estamos interfiriendo y modificando las conductas entre las cuales está la alimentaria. Qué bueno aclarar. Y eso es lo que es muy importante porque a lo que estamos hablando es que la variedad, por ejemplo, es algo que se limitó a un solo tipo de comida. Bueno, y ahí surge la neofobia alimentaria. Claro, claro. La neofobia alimentaria, a ver, lo que conocen como neofobia alimentaria, que en realidad se replica en varios tipos de neofobia, pero la neofobia alimentaria, esa etiqueta, yo como analista conductual no me gustan las etiquetas, pero pongámosle neofobia alimentaria, en realidad es un mecanismo de supervivencia súper efectivo a nivel filogenético. Pensemos una cosa, los gatitos aprenden de la madre que se puede cazar y matar y luego comer, y que no. Por lo que ella le quiere. ¿Verdad? Claro. Claro, la madre, durante el periodo de estete, le va trayendo distintos tipos de presa, primero muertas, después mediaridas, y después les muestra, por aprendizaje vicario, cómo matarla. Con lo cual, se genera un aprendizaje discriminativo temprano, en donde el gatito, yo digo, llena su disco rígido, ¿sí? O sea, su sistema operativo, en donde, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no. Y esto no implica mejor no probar, porque yo, como animal solitario, si pruebo y salgo herido, soy un gato muerto. Nadie te va a ayudar. Vulnerable. Nadie. Entonces, ¿qué pasa? En ese pequeño periodo de la vida del gato, aprende qué sí y qué no, gracias a la madre. Entonces, cuando son cazadores, identifican qué presas son discriminativas de toda la operante predatoria, etcétera, etcétera, y qué presas mejor evitar, por las dudas. Después pueden aparecer aprendizajes fortuitos que generen, pero, por las dudas, mejor evitar. ¿Qué pasa con los animales domésticos? Si vos tenés en ese periodo, un gatito que le pusiste croqueta de Royal, pero croqueta de Royal, croqueta de Royal, evidentemente puede desarrollar una neofobia alimentaria. ¿Por qué? Porque lo que le estás haciendo, es discriminando un alimento, que sí, que no. Cosa segura. Entonces, de adultos, todo lo que no haya quedado grabado el sistema operativo del gato, mejor evitar. No significa que no se pueda revertir. Cualquier comportamiento se puede revertir. No existe que no se pueda revertir. Pero, obviamente, que de acuerdo al historial, ¿eh? Va a costar más hacerlo cuando... Obviamente que cuesta más, porque también, en ese tipo de conductas, hay un historial filogenético, en donde tenemos muchos millones de años, en donde el gato adquirió ese tipo de aprendizaje, ¿no? Está bien arraigado en la especie, no es que es algo de la domesticación. Es su supervivencia, finalmente, si lo veo así, para ellos, el saber eso, es poder vivir bien, o no vivir bien. Es como eso... Morir o vivir, pero... El mecanismo de supervivencia es el mismo. Si yo aprendí a cazar esta presa, esta presa, esta presa, todo lo demás queda descartado. Si yo aprendí que la croqueta es lo que tengo que comer, y no te voy a comer carne cruda, porque no la conozco. Y acá no tiene que ver con el instinto, no, tiene que ver mucho el aprendizaje, de lo que se puede y lo que no se puede comer. Porque es más adaptativo evitar el alimento que porque es carne, y porque es carnívoro, y se va a adaptar rápidamente. No es así. Es más eficiente evitar un peligro que probar de comer y ver qué pasa, porque soy carnívoro, la carne cruda me tiene que gustar. Y no es así. Interesante. Hernán, ¿y María? ¿A qué edad se genera ese proceso de aprendizaje el que nos contaron? A mí me interesa saberlo, en particular. ¿Dos meses o desde que...? No, no, antes, antes, depende del gato, ¿viste? A mí me gusta, hay un podcast que también te recomiendo seguir, yo sé con mucho, se llama La Ciencia del Depende. Mejor, ese nombre es fabuloso. Depende, depende de muchas variables, ¿sí? Pero más o menos, entre el mes, mes y medio, ahí en donde empieza el destete, ¿ya? A ver, el destete no es de un día para el otro. Lo que hace la madre durante el destete es dificultar cada vez más el acceso a los gatitos, a su reforzador primario. Lo que hace la madre básicamente, en términos técnicos, se llama extinción de reforzador. Mejor entrenadora no puede ser la madre. Eso le genera al gatito pequeñas dosis de frustración que la madre compensa trayéndole presas al nido y reforzando diferencialmente otra manera de comer y otra manera de interactuar con la comida. Es decir, esto cada vez menos y esto cada vez más. Entonces es una transición gradual hacia, desde la leche a la presa. Y en ese proceso no solo aprende a discriminar que sí, que no, aprende a observar a la madre cómo cazar. Hay un estudio muy interesante en donde se comprobó que todos los gatitos nacen cazadores. ¿Sí? Está reivindada la historia filogenética de la especie. ¿Sí? Por contingencias de supervivencia. Todos los gatitos nacen cazadores, pero los gatitos que han observado a su madre nacen, o sea, se desarrollan como cazadores más eficientes y más rápidos. Con lo cual el aprendizaje vicario, así se llama, es sumamente importante en las primeras etapas del gatito. Y lo primero que aprende es qué sí, qué no, a discriminar y cómo matar más eficientemente la presa para evitar heridas. Interesante. Hernán, hay como una acotación también, pues hablando de la alimentación, pero también del tema del juego ya con el gato doméstico, el gato que tenemos en casa, que muchas veces uno ve como que el gato no sabe jugar y tiene mucho también que ver con esa etapa sensible. O sea, si el gatito está detetado de un mes, o sea, detetado es que o creció sin su mamá por algo o lo quitaron al mes, pues sí, el gatito no aprendió a cazar. Entonces, es algo también, no solo de la alimentación, sino que todo tiene que ver con la caza. Sí, digamos, el instinto de abalanzarse sobre la presa, lo que llama respuesta incondicionada orientativa, está en el gatito. También está la consumatoria. Todos los gatitos saben cómo tragar un alimento. Sí. Lo que no aprende es la eficiencia de cómo matar la presa. La parte podemos ir más operante del asunto, que la aprende por observación. Con el tema del juego también hay errores humanos, ¿no? Sí, claro, obvio. Pluma, el gatito caza, le sacamos la presa para seguir jugando. Ahí entramos en un castigo negativo y en un decremento de la conducta. ¿Para qué voy a cazar si me terminan sacando la presa? Exacto. Me terminan sacando el reforzador. Pero eso es un tema netamente de aprendizaje conductual. Pero sí, claro, tiene que ver todo, ¿no? El juego, tiene que ver la bandeja sanitaria, la elección del sustrato. Sí, qué importante como entender que hay tantas cosas que con los gatos no sabemos hacer como tutores. O sea, creo yo que la parte de perros está mucho más hablada, sabida, entre comillas, y la parte de los gatos, siento que en verdad un mundo nuevo que vale la pena meterse e indagar con gente que sabe, como ustedes. La verdad que me parece súper bonito indagar en esa parte. Entonces, como para resumir la parte, porque obviamente la gente me preguntaba sobre esta neofobia alimentaria, así tal cual como tú decías Hernán, que lo etiquetaron, claro, lo nombraban de esa forma. Y, bueno, el consejo, ¿cuál es el consejo que le podemos dar a toda esa gente que está quizás pensando en adoptar a gatitos pequeños de mes, de mes y medio? Finalmente sería el ofrecer distintos tipos de presas, ¿verdad? ¿Eso sería lo mejor que podríamos hacer en esa etapa? Teseo, María. Así, cuando haga así, teseo. Cuando haga así, teseo. La primera recomendación que yo siempre hago es que, en lo posible, no adopten un gato antes de dos meses. Ok. Precisamente, por lo menos, ojalá que esté con su mamá. Es lo ideal. Obviamente, hay casos en los que el gatito estaba en la calle y tenía mes y medio y lo recogí y lo salvé. Sí, claro. Sí, sería súper importante porque en ese momento son un libro abierto. Entonces, ofrecerle todo tipo de texturas, sabores, olores, colores, y ahí entrar un poquito, entro un poquito ya como en el tema de la alimentación natural, ofrezcan proteína y ofrézcanla de todas las maneras posibles. Ajá. picada pequeña, molida, bueno, de todo, para que el gatito empiece a ver y exactamente con lo que está diciendo Hernán, que empiece a darse cuenta que, o sea, diferentes texturas, diferentes sabores y más adelante vamos a tener un gatito mucho más receptivo si queremos hacer, por ejemplo, una transición ya completa alimentación fisiológica. Sí, fundamentalmente la textura, ¿no? La gente se olvida de las texturas. Sí, texturas y también el tema de ofrecerlo tibio. Muchas veces tienden a rechazar porque está frío. Y ha pasado mucho que, por ejemplo, ofrecen el alimento recién sacado de la nevera. Claro. Cuando el gato naturalmente caza, pues su presa está todavía tibia. Entonces, no solo por eso en cuanto a texturas sino también porque se desprenden más los olores y se vuelve más palatable pues obviamente más atractivo. Entonces, si por ejemplo ofrecen comida comercial en lata o pues patés o estas cosas que venden, yo siempre recomiendo tibienla. De pronto eso lo hace un poco más atractivo y pues entra por la nariz que el olfato de ellos es tan importante en ese punto. Entonces, ofrecerlo de todas las formas posibles sería la mejor opción en ese punto. Sí, y aclaro algo, ahora apunto para derrida, siempre, porque a mí me preguntan mucho este tipo de cosas. Yo siempre digo, tema nutrición y nutrición fisiológica siempre tienen que asesorarse con veterinarios que se especialicen en barf. no es agarrar un pedazo de carne cruda y darle al gato y decir es barf. No. Entonces, siempre con veterinarios que se especialicen en barf. ¿Sí? Siempre. Es fundamental porque la gente dice, no, pero entonces yo puedo comprar un poquitito de pollo crudo y darse. No es barf esto. No. No es barf. Entonces, primero asesórense y después vean qué tipo de alimento darle y cómo darle, etcétera, etcétera, para justamente desarrollar o, digamos, probabilísticamente hablando, impedir que el gato desarrolle una neofobia futuro, ¿no? O a la neofobia de la neofobia. Exactamente. Entonces, pero tema de carnes crudas y todo eso, hay que asesorarse porque hay un tiempo de congelamiento en el freezer porque no es así nomás. No es compro la carne y le estoy dando barf. No, vamos a tener un gato con graves problemas. Entonces, primero asesorarse con el tema de trinaría. Y sí, lo dijo María. Sí, y lo que iba a complementar con respecto a eso es que tenemos que entender que lo que hace el modelo barf es tratar de entregarle a nuestros perros y a nuestros gatos las presas que ellos de forma natural estarían dispuestos a cazar y a comer. Esa es la idea de un plato barfero o no sé si se le puede decir plato barfero pero esa es por lo menos mi idea cuando asesoro es tratar de que un gato logre comer más o menos las presas que yo sé que ellos naturalmente estarían dispuestos a comer. Esa es la idea y por eso el tema del asesorarse es tan importante porque las vísceras son importantes los huesos carnosos son importantes las carnes y también la parte de fibra que el gato a pesar de que es carnívoro estricto aún así se ha visto en su comportamiento natural que necesita consumir fibra en los pelos en las plumas o sea tiene un comportamiento que claro hay que saber manejar para que resulte bien el modelo de alimentación entonces obviamente gracias por aclarar esto claro hay que asesorarse es verdad que uno cuando adopta un gato cuando rescata un gato es lo que le toca si el gato tiene menos de dos meses y bueno lo importante es asesorarse aprender asesorarse con veterinarios temas veterinarios particularmente yo voy a hablar de conducta voy a decir con analistas de conducta porque mi formación es en análisis de conducta entonces para mi conducta es eso es análisis de conducta yo vengo de ese palo o con bueno María tiene otra forma bueno ahora María está entrando dentro del lado de la fuerza de la cabeza azul de Matrix pero bueno asesorarse asesorarse como quieran asesorarse si quieren asesorarse con autólogos si quieren asesorarse con analistas de conducta que es menos conocido pero existe hace 100 años o con lo que quieran pero no con Facebook ni con Google ni con YouTube exacto claramente toda situación doméstica es muy particular como para generalizar demasiado claro le voy a hacer una pregunta también es algo importante anotar que cada organismo es diferente entonces no a todos los gatos les cae bien el pollo o el cerdo o la res entonces eso es súper importante también para la asesoría para eso eso en las asesorías yo siempre le explico a la gente que lo más importante de todo esto es que aprendan a observar a sus animales a cargo o sea que no es solamente un gusto especial porque todos lo tenemos o sea a mí me gusta más el pescado que la carne roja por decirte un ejemplo ¿se entiende? entonces por lo mismo claro dentro de tus posibilidades de variedad en proteína etcétera siempre va a existir un mayor agrado frente a un tipo de proteína por ejemplo ¿por qué no? entonces con respecto a eso claro se puede ir manejando distintos tipos de menú pero va a depender del comportamiento base de ese felino en ese caso porque de repente tú logras meter una proteína y te cuesta mucho sacarlos de esa proteína por lo que estábamos conversando recién entonces todo tiene un proceso de acompañamiento me imagino que ustedes de forma paralela pueden ayudar a estos tutores que se enfrentan como este freno del gato que no quiere probar más nada deben existir procesos en que ustedes le expliquen a la gente de qué forma es mejor para incorporar nuevas cosas me imagino que en eso ustedes tienen más magia que yo por eso son los invitados de honor hoy claramente sí que obvio que existen es decir cualquier conducta todas las conductas incluso las que se llaman instintivas son adquiridas y como cualquier conducta adquirida por procesos de aprendizaje que son leyes universales y transversales a todas las especies las mismas así como se adquieren se modifican y se extinguen el tema es identificarlas entenderlas poder explicarlas poder predecirlas y poder controlarlas mediante esos mismos mecanismos de aprendizaje lo vuelvo a repetir son leyes son leyes universales entonces así como vos ahora en este momento estás sentada y hablando conmigo gracias a que existe algo que se llama ley gravitatoria todos vos yo María los oyentes los gatos en este mismo momento los perros en este mismo momento un ave que pasa por ahí estamos aprendiendo constantemente porque estamos siempre sujetos a esas leyes no aprendemos cuando le enseñamos al gato a hacer algo el gato aprende constantemente es fluido el aprendizaje ¿entiendes? entonces hay que entender eso ¿está? y bueno sí tal cual entonces yo les voy a hacer una pregunta que quizás puede ir un poco al hueso pero una pregunta que me interesó mucho porque la trataron la trataron de también que me parece interesante comentársela la pregunta es la siguiente en términos fisiológicos y conductuales ¿cuál creen ustedes que es el mejor modelo de alimentación para ellos actualmente y por qué dentro de todos los modelos alimenticios que existen para los felinos ¿cuál creen que es mejor para ellos y por qué? en términos fisiológicos y conductuales ¿quieres contestar vos María primero? yo diría yo diría que más que uno en específico que sí o sí tenga humedad creo que es lo más importante o sea puede ser crudo puede ser cocido puede ser incluso comercial pero que sea húmedo es increíble increíble la cantidad de gente que lo único que le da a su gato es concentrado pues el balanceado seco no más y son animales que pues no están constantemente deshidratados pues tú tú más que nadie maca lo puedes explicar pero sí o sí que tenga humedad más que por lo que decíamos previamente o sea cada cual es un individuo y como es individuo puede que no le caiga bien la comida cruda pero si le cae bien la comida cocida entonces su modelo ideal sería el cocido pero sí o sí lo que yo más recomiendo es humedad humedad que tenga humedad por favor no los dejen comiendo solamente pepas secas es muy triste y para tierna no coincido plenamente pero yo creo que el mejor modelo es el que se adapta a las necesidades del gato y del humano también porque no nos olvidemos que el gato vive en una dinámica con otras especies vamos a oía perros pero sí con humanos con lo cual yo creo que el modelo ideal es el que mejor se adapta a ambas especies ¿por qué digo? porque vos podés tener como a nivel fisiológico claramente el modelo BARF es el más digamos el más adaptado a su fisiología natural pero a veces ciertas dinámicas ciertas variables hacen que sea imposible entrar dentro de ese modelo y bueno tenemos otra opción ponele balanceado para ponele datos que se aprendieron y pican y regulan perfectamente su ingesta con un mix un mixto de carne bueno este mixto de carne cruda caldo de pollo para la parte de humedad entonces a veces el mejor modelo para eso esa dinámica esa familia es un mixto para este es BARF para este es el Warprey no sabemos para este es bueno no queda otra balanceada a ver en las colonias nosotros tenemos que darles lo que venga claro para ellos es mejor que no comer digamos para mí el modelo tiene que adaptarse a las necesidades de cada situación particular doméstica ahora que es mejor fisiológicamente y obvio que el BARF que es mejor conductualmente ahí diciendo porque la manera de entregar el BARF sin hacer modificaciones dentro de esa rutina está bastante lejos de la de la forma ancestral de alimentarse de un gato deberíamos jugar con el gato unas 16 20 veces al día y cuando pasa darle una ración BARF sería medio inviable impráctico entonces ya te digo siempre dentro de lo que es balanceado ultraprocesado se puede trabajar de una manera para sacarlos de el típico bowl lleno de comida y el gato nada en comida dentro de lo que es el racionamiento de alimento BARF o algún algún racionamiento que sea necesario por indicación veterinaria incluso ese racionamiento se lo puede modificar para no caer en los problemas subyacentes ese tipo de programa de entrega de ración exacto a eso es a lo que voy sin dejar de racionar se puede evitar los problemas que dirían del racionamiento no sé si lo explico es un tema de conocimiento y entrenamiento pero ya te digo obviamente que el BARF en mi opinión fisiológicamente se adapta más a un hipercarnívoro a ver no creo que ningún nutricionista que vayas y le digas mirá tengo unos rollitos o me siento mal y te diga bueno comete un paquete de pringles ¿no es cierto? y si vos le decís no pero estoy medio gordo bueno comete un paquete de pringles más chico no creo ¿no? ojalá pero la verdad que me siento mal del hígado bueno salieron las pringles iba de brazo o light perfecto o light ¿no? o estoy nervioso o salieron las pringles con serotonina agregada con triptofano ¿viste? que cualquier cosa eso es una pataluchada mucha gente me está preguntando ¿cuánto consideran ustedes ya que saben y viven esta vida humana atareada estresada etcétera me imagino que estamos todos ahí tratando de sortear el pie para nada ¿tú no? para nada ¿tú no? es un tipo relajadísimo oh ya yo no es un tipo relajadísimo está muy importante el dolor y míralo cómo está ando corriendo la luna los que me conocen dicen no este tipo es re relajado eres una bomba estoy segura eres una bomba de energía sí soy explosivo literalmente cuando trabajo con gatos no pero fuera de mi trabajo soy explosivo una bomba de energía una bomba impredecible te dirías oye porque finalmente la gente pregunta en esta dinámica que tenemos en el día a día este hacer raciones me lo iban a preguntar chicos ¿cuánto creen ustedes que es lo que podemos recomendar de forma general para un gato? ¿cuántas raciones? ¿racionamos o racionamos? va a depender primero de la dinámica de lo que vos puedas hacer o no hacer y segundo no tiene que ver con cuántas raciones sino tiene que ver con otros mecanismos los problemas yo le puedo dar 10 raciones le puedo dar 3 y caer en los mismos mecanismos que generan ese problema de conducta eso quiero que expliques Hernán ¿le puedes explicar a la gente eso? muy por arriba porque a ver para poder explicar de verdad cómo funcionan estos mecanismos tengo que apelar a terminología media complicada de lo cual básicamente a ver si se entiende cuando vos racionás la comida pongámosle 3 veces por día a la mañana a la tarde y a la noche y después es un gran periodo de tiempo que el gato no come que nos olvidamos que el gato sigue siendo gato no que queda congelada en el tiempo con lo cual tenés esa entrega de ración en el medio el gato tiene hambre el hambre es un estímulo aversivo incondicionado que elicita una respuesta incondicionada orientativa de búsqueda cuando vos tenés esos tiempos laxos entre una porción de comida y la otra la motivación del gato cuando tiene hambre por acceder a la comida a la ración hace que a ver si me entiende ¿no? frenenme la comida adquiera función de reforzador de conductas antecedentes que lo que buscan es la comida misma cuando el gato montés el gato salvaje tiene hambre entra en modo de búsqueda búsqueda general búsqueda focalizada detección y manifiesta un patrón motor de comportamiento predatorio que de acuerdo al éxito que tenga cazando ese patrón se va reforzando y se va perfeccionando ¿se entendió? claro sí bueno entonces cuando vos tenés mucho tiempo entre ración y ración y en el medio hay hambre ya la ración de comida deja de ser ración de comida y pasa a adquirir propiedades de reforzador de conductas antecedentes conductas que pueden ser funcionales a la obtención de esa ración a ver si si se entiende ¿no? a ver si yo tengo el alimento a disposición del gato todo el día evidentemente yo no voy a poder reforzar una conducta dándole el mismo alimento porque lo tiene hay una saciedad de reforzadores y una saciedad de alimento que hace que las probabilidades de que eso funcione como reforzador decrementen si a mí me pagan si me llueve plata todo el día y trabajar por lo mismo que me llueve no me va a motivar demasiado el hambre es un estímulo agarcivo interoceptivo que obviamente motiva la búsqueda de alimento es obvio es algo natural pero como el racionamiento de esa comida está lejos ¿sí? porque hay un periodo de tiempo en el medio ya adquiere otro valor hay otra motivación por acceder a la ración tan esperada y esa ración tan esperada ya no es una ración más esa ración tan esperada el premio mayor va probablemente a ir reforzando todo lo que el gato haga antes que haya logrado esa ración haya logrado obtener la ración ¿se entiende? en la naturaleza pasa exactamente lo mismo el gato refuerza perfecciona aquellos patrones motores predatorios de más éxito y extingue aquellos patrones que no han sido exitosos ¿pero qué pasa con el gato doméstico? el gato doméstico no caza el gato doméstico asocia la ración de comida con vos eso es un estímulo condicionado de esa ración es decir vos le provees la ración entonces el gato lo que aprende es a demandar esa ración de comida claro entonces ahí entra en el juego no me quiero detener porque es un complejo pero la entrega de la ración puede reforzar dos tipos de conductas una que se llama conductas terminales son conductas que son funcionales a la obtención de la ración del reforzador por ejemplo el patrón predatorio que logra matar con éxito al animal es una conducta terminal que se ve perfeccional y reforzada en la naturaleza y eso a nivel evolutivo y a nivel espécido es genial porque es la supervivencia de ese animal ahora ¿qué pasa con el gato doméstico? el gato doméstico se va a acercar hacia vos te va a demandar miau 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 ración entonces lo que acabas de reforzar es una conducta terminal la demanda es una conducta terminal en el gato doméstico porque la demanda logra éxito miau miau ración con lo cual el miau 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 se fortalece se hace más probable en el futuro por eso en eso en eso decimos que la ración adquiere función de estímulo reforzador de la conducta antecedente ¿cuál es la conducta antecedente? la conducta en el caso del gato doméstico la demanda podría considerarse una conducta terminal ahora no solo se refuerzan conductas terminales sino también se refuerzan conductas supersticiosas que son que son las conductas supersticiosas en 1948 uno de los padres del condicionamiento operante Bruce Frederick Skinner no sé si lo si lo oyeron trabajando con en el laboratorio analista de conducta por supuesto de ahí viene todo lo que es reforzado positivo reforzamiento positivo reforzamiento negativo todo lo que la mayoría de la gente habla contra condicionamiento condicionamiento bueno proviene de investigaciones del análisis experimental de la conducta él estaba trabajando con palomas en donde cada cierto lapso de tiempo sonaba una chicharra y a las palomas se les administraba un poco de alimento al piste o lo que lo que estén comiendo él se dio cuenta que cuando la chicharra sonaba y que eso predecía la llegada del alpiste creo que era una chicharra o una luz no recuerdo ahora bien pero no importa el caso es lo mismo las palomas empezaban a manifestar conductas que a Skinder le llamaban la atención algunas se golpeaban contra el vidrio otras estiraban el cuello otras giraban a la derecha otras giraban a la izquierda otras se movían de costado y esas conductas cada sonada de chicharra se repetían lo que él descubrió es lo que se llama reforzamiento fortuito o a contingente es decir en ese momento la paloma tenía hambre y en ese momento la paloma estaba apoyando la cabeza contra el vidrio y suena la chicharra aparece el alpiste la paloma asocia poner la cabeza contra el vidrio con el reforzador entonces hace más probable que repita la conducta toca la chicharra la paloma apoya la cabeza contra el vidrio aparece el alpiste nuevamente entonces la conducta de la paloma no tiene ninguna función sino que ha sido reforzada de forma fortuita esto nos ocurre a nosotros también acordate que todos los mecanismos conductuales son transversales si vos no aprobás los exámenes de la facultad y un día te pusiste una remera chivada y vieja porque viniste a jugar al fútbol y aprobaste en una de esas el próximo examen utilicen la misma remera y si llegás a probar de nuevo yo creo que esa remera no te la sacás más en lo que te dura la carrera es más llega fin fin de carrera vas a llegar con la remera que no te va a poder oler ni tu vieja y guay que te quites la remera te pongas una camisita y repruebes claro entonces pasa lo mismo con el gato hay conductas que el gato puede estar emitiendo manifestando que pueden llegar a ser reforzadas de forma fortuita y convertirse en conductas supersticiosas por ejemplo un gato que tiene ansiedad porque todavía la ración no llega puede frotarse contra las paredes para desplazar esa ansiedad y ese desplazamiento que arrancó como un desplazamiento conducta desplazamiento para regular la frustración emocional termina siendo reforzada fortuitamente y tenemos un gato que cada vez que nos oye preparar la ración de comida empieza a frotarse por todos lados o empieza a girar o empieza a girarse en el piso o le pega otro gato justo estaba caminando estaba ansioso porque quería la comida pum le pega al otro gato le diste la ración y bueno probemos le pega de nuevo entonces ojo yo no digo que todos estos mecanismos o estos problemas de conducta se den de la misma forma y en todos los gatos igual yo estoy exponiendo cuáles pueden llegar a ocurrir y va a depender de un montón de variables que ocurran o no ocurran pero ahí tenemos que la ración a intervalos fijos así como a las palomas le reforzaba sus conductas supersticiosas a nuestros gatos el mecanismo es exactamente el mismo de eso por eso en nosotros existen las cábalas y por eso también la demanda que podría ser funcional a la obtención del alimento ¿no? para el gato ¿demando qué? alimento obtengo alimento vuelve la demanda giro alimento giro de nuevo pero no es funcional no tiene nada que ver pero sí es una conducta supersticiosa reforzada de la misma manera sí sí te la complico más también podés reforzar lo que se llama conductas adjuntivas ¿qué son las conductas adjuntivas? esto es más difícil de entender no sé si a mucha gente que está escuchando le pasó que tras darle la ración de comida al gato el gato termina de comer sale corriendo y le pega otro gato y sigue corriendo ah sí o empieza a girar o hace se empieza a cicalar a la merbueno esto es más complicado de entender cuando vos le entregás una ración al gato el gato sabe que termina la ración y la próxima ración va a venir mucho tiempo después y en el medio va a haber hambre que es un estímulo incondicionado aversivo esa expectativa condicionada clásicamente o de forma pabloviana adquiere una función en donde genera frustración genera una respuesta incondicionada de frustración esa frustración adquiere función de estímulo discriminativo de cualquier operante que logre regular esa frustración por ejemplo descargarse con el gato que tiene al lado entonces cada vez que termina la ración el gato genera frustración y se descarga con el gato con el que tiene al lado o se descarga de otra manera tiene que ser agresivo eso se llama conducta adjuntiva claro entonces vos fijate si racionamos tacate tacate tenemos probabilidades de reforzar ciertas conductas terminales como demanda probabilidades de reforzar ciertas conductas supersticiosas como frotarse sobre los objetos pegarle otro gato maullar etcétera etcétera tenemos probabilidades de no reforzar pero sí activar comportamientos adjuntivos donde regulen el estado de frustración pegando el otro gato frotándose eso ya no es un reforzamiento pero sí es una manifestación producto de la expectativa de que el próximo reforzador próxima pasión está bien separada que se condiciona clásicamente por la cantidad de repeticiones la misma rutina siempre y a esto le agrega un condimento más lo que se llama condicionamiento de orden superior es decir el gato no empieza a manifestar estos comportamientos si han sido reforzados inmediatamente antes de la ración lo pueden manifestar mucho tiempo antes ¿por qué? porque la entrega de la ración la precede la salida de la heladera de los tupper de los tupper microondas del microondas la preparación de los potes de los potes tu llevar a la cocina de la cocina tu no sé tu sacar de cucharas y todo lo demás es decir que hay una cadena de eventos condicionados clásicamente por eso se llama de orden superior de orden superior viene de primero orden segundo orden tercer orden en donde estímulos condicionados se van condicionados aclaro el condicionamiento clásico es anticipatorio es predictorio ese es el valor de supervivencia que tiene el condicionamiento clásico y por ende es transversal a todas las especies y todos respondemos al condicionamiento clásico es decir el gato empieza a manifestar la demanda mucho antes de recibir el reforzador porque el hecho de que vos saque la cuchara de la alacena ya adquiere función de estímulo discriminativo de todas las operantes que van a terminar siendo reforzadas cuando le entregues el reforzador primario que es la ración mucho antes claro entonces uno dice pará no lo entiendo si la ración se la entrego en este momento y el gato empieza a no sé fuegatarse contra todo mucho antes bueno la explicación es esa cadena de conductas de cadenas de estímulos reforzados cadenas de estímulos condicionados perdón de forma clásica y el nombre que se le da eso es condicionamiento de orden superior o condicionamiento de primer orden de segundo orden de tercer orden que mientras vos le entregues la ración esa cadena se va a mantener claro hay maneras de sacar a los gatos de todos estos problemas obvio ahora ¿hay una manera general de sacarlo de todos estos problemas? no hay que ver cómo los gatos responden a cada entrenamiento de donde vos sacás este tipo de primero hay que ver si el gato ya viene reforzado de esta manera hay que ver si el gato arranca con este tipo de racionamiento hay que evaluar un montón de cosas ya no es tips generales no es lo mismo un gato que viene siendo racionado hace tres años que un gato que recién arranca a comer bar en donde vos podés adelantarte y evitar este problema pero si hay maneras de evitar todos estos problemas pero que se entiendan que son problemas netamente conductuales acá no hay medicina de la conducta que para mí perdón es una falacia hablar de medicina de la conducta porque las conductas no se enferman las conductas son relaciones y no tiene nada que ver con un tema netamente conductual así como yo entregándole la relación a intervalos fijos o a tiempos fijos genera estos problemas si le abre la puerta del jardín y el jardín es un evento altamente motivador para el gato y durante el tiempo que no está con el acceso al jardín hay una deprivación de estímulo evidentemente el jardín adquiere función de reforzador por lo tanto el problema va a ser el mismo claro no solamente alimentario es del programa de reforzamiento sí pero ahí podríamos o podrías explicar un poquito el tema que uno también puede hacer y es generar una señal para ese momento al que va a entregar la comida para que sea básicamente refuerces la última conducta que haya hecho el gato en lo posible de calma eso ya va a entrar va a depender del análisis funcional que uno haga del problema que está teniendo el gato porque a veces no necesariamente esas conductas sean funcionales a la entrega de la ración yo puedo tener un gato que me maulla y yo creo que el problema es la ración cuando se hace un análisis funcional y el maullío está mantenido por otros reforzadores entonces es muy importante el análisis funcional para evaluar y diagnosticar conductas de hecho es la única herramienta validada para eso porque lo que hace el análisis funcional es primero entender la conducta explicar la conducta poder predecirla y poder controlarla porque si yo la explico y me quedo ahí no hago nada más que describir una conducta y no me sirve de nada y entro en las etiquetas dato ansiedad dato estrés pica hiperactividad neofobia etiquetas que no explican ni funcionan para poder predecir o controlar un comportamiento lo que se necesita también es modificar ¿verdad? esa conducta que estamos viendo ¿de qué sirve? si yo te hago una descripción de la conducta problema y no te ayudo a darte las pautas validadas científicamente no cualquier pauta para poder encaminarla de nada claro entonces yo primero si tengo un gato que me maúlla y le doy la ración antes de asumir que la ración está reforzando la conducta hay que ver si esa ración adquiere función de estímulo reforzador hay que ver si esa conducta es funcional a la ración de comida o está respondiendo a otros reforzadores perfecto por ejemplo en ese punto por ejemplo muchas veces en las que se interpreta el miau 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 como tengo hambre y muchas veces las personas dicen pero es que el gato tiene comida pero es que el gato tiene el plato lleno y yo voy hasta el plato le muevo las pepitas y él no come entonces ahí es donde se dan cuenta se tienen que dar cuenta que el reforzador no es la comida es tu atención yo te voy a dar un ejemplo un ejemplo nada que ver con esto pero un ejemplo concreto que me ha pasado varias veces voy a dar este ejemplo gato miau miau 3 de la mañana 4 de la mañana 3 de la mañana 4 de la mañana los tutores ya no daban más no sabían que pasaba consultan obviamente siempre primero veterinario consultan bueno el veterinario dice que es estrés no sé por qué llegué a esa conclusión de que es estrés medicación floxetina que es el pochoclo de los temas de conductores ¿el pochoclo de todos los países? allá también es el pochoclo de la floxetina es el pochoclo aquí también ok sí bueno yo podría demostrar con libros de etología clínica veterinaria de que es un error porque los mismos libros lo dicen pero bueno es otro tema gato el gato el gato si ya miau miau el tema es yo le digo me consultan y yo le digo pará eso de etiquetar con estrés cualquier cosa me parece un error vamos a hacer algo más simple si el gato miau 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 es porque hay un estímulo reforzador que está reforzando el miau 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 porque hay una ley no las conductas no se mantienen por magia se mantienen por reforzadores si ajá si entonces vamos a hacer una cosa vamos a dejar una cámara de la laptop dejaron ellos vamos a dejar grabando el gato yo quiero ver a las 3 4 de la mañana que está reforzando la conducta del gato no siempre es tan evidente no porque los reforzadores pueden ser intrínsecos si yo como chocolate lo como por el mero placer que siento comiendo chocolate ese placer que yo siento adquiere función de reforzador ahora lo que llama autorreforzamiento ahora esto fue graciosísimo que pasaba el edificio daba a un contrafrente en donde había balcones que es francés no se si me explico tipo francés con balcones con balcones tipo francés que pasaba a las 3 4 de la mañana el gato miau miau empezaba miau 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 y de repente plácate se prendía una luz un vecino que a las 3 de la mañana vaya usted a saber que hacía tenía que trabajar se drogaba no me importa pero prendía la luz y la luz para ese gato era un reforzador le llamaba le llamaba la atención y le maullaba la luz con lo cual ahí tenías que es lo que estaba manteniendo la conducta del gato entonces yo que les dije bueno vamos a hacer una prueba antes de irnos a dormir vamos a cerrar la persiana tiene un blackout encima vamos a cerrar el blackout y vamos a cerrar la persiana completamente ese día miau 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 al otro me dicen no pero maulló igual pará la extinción de una conducta no es de un día para el otro pasa por un pico de respuestas y esperate que maulle más todavía porque el gato está buscando ese reforzador miau 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 chao dejó de maullar claro el estrés el ansiedad el tefloxetina si me pregunto donde está el estrés claro claro porque medicar algo que no debería ser medicado exacto es no entender la parte finalmente profunda es no entender que la conducta es una relación si no una patología si entonces y que el estrés es una etiqueta claro es como decir mi auto frenó mal está descompuesto pará tal vez frenó mal porque yo ese día estaba borracho y le apreté al acelerador ¿cómo sabés? si me he hecho un análisis completo de lo que pasó y no es el mecánico quien diagnostica el comportamiento de un auto de carreras es el piloto el mecánico lo único que hace es saber si el motor funciona o no funciona pero yo soy técnico técnico mecánico de una universidad entonces ahí está el error quien sabe cómo funciona su auto en la pista es el piloto el mecánico sabe si las válvulas cierran o no cierran y si la bujía está limpia o no está limpia qué buena analogía hiciste me encanta caemos en el reduccionismo de creer que las neurociencias pueden explicar la conducta de un animal que los cerebros que ahora están de moda iluminados en las pantallitas de las computadoras pueden explicar por qué un animal es agresivo o por qué vos estás alegre o enamorada y eso es una falacia lo único que hace un cerebro en una pantallita iluminada es explicar por qué ese cerebro se ilumina y le interesan las neurociencias que son maravillosas como a mí me interesa la mecánica pero a mí me interesa la mecánica me interesa cómo funciona la válvula no puedo explicar por eso cómo el auto de carreras se me derrapó en medio de la curva y antes no lo hacía ¿se entiende lo que digo? sí, se entiende se entiende y así la conducta alimentaria cualquier tipo de conducta en tanto y en cuanto sea una relación de un sujeto con el medio ambiente cuando digo ambiente me refiero al ambiente interno también ajá es conducta es análisis de conducta no es clínica ni medicina ni nada por el estilo eso es falacia sí es análisis es análisis de conducta y después si hay un tema médico el tema médico es una variable más que en el análisis funcional de conducta salta y que el análisis de conducta va a derivar a un médico si es humano o va a derivar a un veterinario pero no es al revés el diagnóstico sí, sí, sí ¿se entiende lo que digo? sí, sí total total acá nos pregunta Moira nos dice y cuando es nuestra atención el reforzador ¿tenemos que ignorar al gato? te preguntan Hernán ¿querés ¿querés responder? ¿la flecha? no sé cómo son las flechas pero más o menos ¿querés responder? sí, está bien es una de las opciones hay que ver pues porque la atención puede ser simplemente que te mueva ni siquiera necesariamente que lo mires por ejemplo tres de la mañana el gato entra a la a la habitación miau 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 y simplemente no lo miraste no le hablaste lo estás ignorando estás dormida moviste el pie puede ser que ya para el gato eso sea atención entonces sí podría funcionar sí ignorarlo pero hay que ver pues cuál es la motivación y qué es lo que lo que lo que él quiere y qué tanto para él sea y aparte hay algo importante ahí lo primero que yo detectaría es a qué hora está funcionando esa conducta así que digo no es lo mismo el miau 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 a las 3 de la mañana que el miau 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 a las 3 de la tarde ¿por qué? porque es mucho más fácil extinguir un comportamiento reforzado y reforzar respuestas alternativas lo que yo llamo un reforzamiento diferencial que a las 3 de la mañana que a las 3 de la mañana salvo que te quieras levantar a entrenar un gato a las 3 de la mañana entonces dependiendo en qué horario y qué posibilidades tenemos nosotros de trabajar sobre esa conducta vos vas por una técnica o la otra no es lo mismo una piba de 15 que una señora de 80 no es lo mismo un entorno de un ambiente monoambiente que una casa de dos pisos no es lo mismo la conducta a las 3 de la mañana que la conducta a las 3 de la tarde no es lo mismo que el gato esté solo que el gato esté con 20 gatos es decir hay un montón de variables que hay que tener en cuenta para determinar primero si la conducta del gato está siendo reforzada por lo que nosotros creemos que es el reforzador no nos olvidemos que cuando vos haces un análisis funcional lo que elaborás son hipótesis hipótesis de origen hipótesis de mantenimiento después a partir de la implementación de mecanismos validados científicamente que tienen que ver con la psicología del aprendizaje modificación de conducta modificaciones en el entorno etcétera etcétera vos validás esas hipótesis y a través de eso vos haces ciertos cambios para lograr llevar la conducta al equilibrio ¿no? no siempre es a donde queremos eso es el mejor equilibrio claro con lo cual determinar o detectar qué reforzadores mantienen la conducta es complejo porque no en el ámbito experimental es muy fácil de controlar vos controlás los estímulos pero en el ámbito aplicado es muy probable que la conducta esté reforzada por un complejo estimular y no por un solo que tú no estás viendo que tú no estás viendo en totalidad ¿verdad? que tú piensas que es una cosa puede ser interoceptivo o puede ser interoceptivo sí, sí, sí ¿se entiende lo que digo? o sea otro gato y eso ahí es otra variable te veo algo más complejo todavía vos podés haber reforzado la conducta del gato bajo un programa de reforzamiento parcial que genera tasas estables de respuesta es mucho más difícil de extinguir por ejemplo cuando burdamente lo digo ¿no? cuando le entregan la atención a veces sí a veces no eso es peor que entregarle la atención todas las veces para extinguirlo que lo ignoran 30 minutos pero resulta que al minuto 31 ya caíste lo miraste reforzado y que aprendió el gato a insistir y a alargar el tiempo porque en algún momento llega claro porque no solo es importante el reforzador si es funcional no solo el reforzador que estímulos discriminativos hay en el contexto del gato que evocan la respuesta reforzada porque sin discriminativos no hay respuesta los antecedentes pero aparte bajo qué programa de reforzamiento ha sido expuesto el gato no es lo mismo reforzamiento continuo reforzamiento parcial de intervalo fijo de intervalo variable de razón fija de razón variable cada programa de reforzamiento genera efectos en la conducta distinto entonces primero hay que identificar para poder entender qué mecanismos conductuales tenemos que aplicar nosotros para revertir eso para redirigir eso y eso es netamente análisis de conducta y me imagino Hernán que eso también va a depender del estilo de vida de cada clan obviamente el historial de cada gato decís vos cada clan claro o sea cada clan cada familia porque no todas las familias tienen los mismos tiempos de despertarse de acostarse de comer por supuesto etcétera por eso como más así específica acá tienen a Hernán escríbanle por interno también a María y los puede ayudar de una forma más personalizada es que no queda otra que hacerlo personalizado no queda otra es muy complicado es imposible a mí me cuesta mucho cuando escribo en Instagram a veces me dicen pero no diste la solución a ver yo no doy soluciones no existen las soluciones no existe la magia ni si yo no conozco ni a tus gatos no sé ni a qué te dedicas no conozco tu contexto qué solución te puedo dar sí claro se entiende totalmente espero que los que estén acá conectados entiendan que este es un live informativo que finalmente es para que ustedes puedan entender un poco mejor el comportamiento felino y si tienen algún problema de comportamiento con sus gatos háganlos ver con los profesionales en esa área o sea claramente yo entiendo que hay una comunicación entre los que hacen en comportamiento los que se dedican como ustedes a modificación de conducta análisis de conducta etcétera etcétera con la parte nutricional o sea veo que ahí hay un un codo a codo muy importante en donde sí se apoya porque claramente hay una parte fisiológica en ese animal que se despierta o se apaga dependiendo de la comida que esté inscribiendo ese ser también es que por lo menos yo y obviamente María la conozco también como educador el término educador felino es muy geldalista educador canino educador felino son disciplinas no es que te formás en la universidad del educador felino yo soy educador felino ahora mi formación es en análisis funcional de la conducta en análisis conductual ahora a lo que voy es trabajar con otras disciplinas es la base claro o sea no solo con veterinarios nutricionistas sino con veterinarios clínicos con educadores caninos es fundamental con gente que hace conducta desde otra desde otro enfoque etología por ejemplo etología aplicada etología clínica sería arrogante me parece que los hay creer que su disciplina es la única válida claro y que no se puede trabajar en equipo o que no puedes tomar lo que a vos te interesa tomar de otra disciplina o entender por qué y validar por qué vos no estás de acuerdo con ciertos claro sí aspectos ¿no? sí que no significa que tengas vos la razón significa que la nutrición es fundamental a ver el combustible de cualquier animal es lo que mueve el auto sin combustible el auto no se comporta claro a lo que hoy es es todo importante es todo importante trabajar en equipo sí sí pero entender que la conducta está a un nivel agencial y la parte médica está a un nivel subagencial sí cuando digo subagencial es decir por debajo no en términos de valores es como el mecánico el mecánico a lo mecánico el comportamiento del auto es el piloto profesional no es el mecánico porque si no quedamos en un error ¿se entiende lo que digo? así como el piloto tampoco le voy a decir al mecánico qué tipo de asiento de válvula conviene limar exacto exacto se entiende total sí yo pongo ahí una acotación a lo que estás diciendo Hernán que me parece supremamente importante y sobre todo lo pongo acá si hay veterinarios escuchándonos con el tema de los veterinarios que no sé por qué no sé si es porque en algunos casos se han como enviozado en su en su ámbito y es que no saben decir no sé y creen que saben de todo y dan unas recomendaciones que lo único que generan son problemas entonces es muy importante que también como que pensemos y analicemos y los que nos están escuchando se den cuenta que hay muchas disciplinas y que la suma de todas ellas realmente generan digamos que la clave del éxito que se piensa mucho que el veterinario debe saber de todo entonces el veterinario sin ningún tipo de especialización el veterinario médico general debe saber de comportamiento y debe saber de alimentación entonces como y el veterinario dice sí entonces por ejemplo dan recomendaciones como como enseñarle a un gato a entrar a la bandeja amárralo con un collar al lado de la bandeja durante todo un día y eso genera problemas o sea incluso hay gente que claro como el veterinario es el que sabe implementa esas técnicas que son pésimas en el tema de la alimentación también pasa obviamente los veterinarios tú Maca lo dirás pero no están formados en alimentación fisiológica eso fue lo primero que dije advertir el live que este alimentación y comportamiento son dos áreas que no se tocan prácticamente no se tocan por ende el que quiere saber más es porque estudia por otros lugares no en la facultad y otra cosa importante que cuando la gente tiene que entender que en el comportamiento no existe el control Z que cuando yo me mandé una cagada yo no puedo hacer control Z y volver a empezar esa cagada quedó aprendida y esa cagada tiene que ser tachada y redibujada encima y no es lo mismo entonces no existe el control Z el animal siempre está aprendiendo con lo cual hay que tener mucho cuidado que le permitimos o que le enseñamos porque siempre está aprendiendo que bueno que lo aclaraste porque creo que es súper importante eso o sea hay gente que piensa que por arte de magia por tener un etólogo o alguien que le ayuda a analizar el comportamiento y modificar etcétera va a tener un efecto mágico y claramente no es así me imagino que un trabajo tedioso dependiendo del caso que se presente y obviamente el trabajo en conjunto es algo que podría generar un mayor éxito en el tiempo a lo largo del tiempo porque me imagino que ustedes como yo lo hago con mis asesorados no es agarrar y después soltar y ya está sino que uno trata de seguir un poco la historia para ver cómo siguen avanzando y ver de qué forma se puede seguir acompañando y modificando ese como lo que tú dices de un poco borrar y dibujar algo más bonito encima como una cosa así y que se pueda hacer efectiva como para para el proceso de bienestar de ese gato cuando vos salís a navegar más allá de las condiciones de viento de marea corrientes de conocimiento del barco que tengas difícilmente vas a enganchar la vela y vas a dejar que el barco navega hasta destino sin tocar la vela esto es lo mismo vos cuando haces un análisis funcional para poder entender verdaderamente lo que está pasando y poder implementar las técnicas adecuadas cuando vos incorporás esas técnicas esas técnicas también adquieren función de estímulo y también me pueden modificar las conductas de las cuales yo tengo que volver a hacer un análisis funcional para meter esas técnicas dentro del análisis y poder empezar a guiar la vela no es que se hace un análisis de conducta un análisis funcional y ya está es análisis funcional implementación del análisis funcional de la implementación y así guiamos juntos la vela hasta donde se pueda que bueno pero hay que entender que no es tratar de resolver el problema no existe eso sí chicos para ir cerrando algo algo que les quería preguntar que también a mí me interesa mucho es me escuchan bien se pegó un poco aquí ¿sí? escuchan no sé ahora sí ya les iba a preguntar lo siguiente ¿de qué forma les podemos explicar a las personas o de qué forma las personas se pueden dar cuenta un tutor común de que su gato no lo está pasando bien o que se siente frustrado por ejemplo ¿hay algún tipo de ejemplo general que nos puedan contar que yo me pueda dar cuenta como humano que mi gato no lo está pasando bien en el lugar que yo le estoy ofreciendo o con la comida que yo le estoy ofreciendo etcétera etcétera con el espacio no sé a ver si entendí porque no sé se cortó mucho ah ya otra vez no 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 vos empezó vos empezó empezó vos se cortó mucho pero 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 sí sí escuché algo escuché algo escuché algo no sé si soy yo el que yo creo en resumen personal como tutor ¿de qué forma el tutor se puede dar cuenta de que su felino no lo está pasando bien y que tiene frustración está como triste frustrado no se siente cómodo en el lugar que yo le estoy ofreciendo y las cosas que yo le estoy ofreciendo a ese gato te doy el resumen y después le dejo a María hablar ya a ver modificaciones en sus comportamientos habituales ya modificaciones en sus expresiones este del vínculo con con la con la gente o con los otros gatos y problemas de salud ajá o sea un montón de manifestaciones que tienen que ver con el tema orgánico ¿no? sí es muy variado pero pero si hay hay cambios en el comportamiento cambios en el vínculo social que es comportamiento también por supuesto pero también hay manifestaciones orgánicas de distintos tipos bueno ahí más o menos es un parámetro darte cuenta de que algo está sucediendo ¿no? sí perfecto me parece que es muy generalista pero pero bueno eso era eso era porque eso es lo que quiero que la gente comience desde lo más macro ¿se entiende? como que la gente entienda desde lo más macro y de ahí ir obviamente hilando fino para que se entienda un poco más la parte conductual más especial pero lo que la gente muchas veces me pregunta es Maca ¿cómo yo me empiezo a dar cuenta de que mi gato no lo está pasando bien? de que está frustrado porque yo le tengo el gimnasio le tengo su comida todo el día etcétera etcétera que siempre siempre lo primero sea descartar problemas médicos por ejemplo un ejemplo muy claro que he tenido y que he visto que no entiendo por qué pasa pero gatos orinándose por fuera de la bandeja ya se orina y uno va y pregunta y bueno cuéntame en su parte médica ¿cómo está? ¿ya le hiciste exámenes específicamente de orina por el problema que está presentando? no él lleva así tres años ante la primera vez que un gato se orina por fuera de la bandeja hay que ir al veterinario antes de pensar que es de comportamiento pues de algún problema de conducta sino él cambió su conducta puede ser y lo más probable es que sea que tiene alguna incomodidad ya después vemos si se descartó por medio de exámenes porque también me ha pasado no yo lo llevé al veterinario y el veterinario lo miró y dijo que estaba bien no sirve que el veterinario lo mire que le haga exámenes una vez el examen sale que el gato está bien entramos al tema a la parte comportamental pero quería como hacer ese énfasis ahí porque veo que mucha gente a veces es como muy descuidada con eso y no creen que los gáticos se puedan enfermar y muchas veces es lo primero que hay que hacer pues o siempre está todo unido está todo unido y claramente ustedes son fiel reflejo de eso o sea no hay no hay conducta que no tenga que ver con la parte fisiológica del animal también les agradezco mucho este proceso este like va a quedar guardado las preguntas por favor especiales que tengan o personales a cada uno de estos profesionales se las pueden hacer no sé si nos quieren contar cómo trabajan como para finalizar este vivo así la gente puede saber de la comunidad cómo trabajan ustedes si trabajan de forma online si lo hacen solamente presencial cuéntenos un poco cómo cómo es su tema aquí o allá como quieren yo trabajo tanto online como presencial ya de hecho en comportamiento en gatos el tema de presencial a veces juega a favor y juega en contra que bueno que lo vos para poder vos para poder trabajar con un gato necesitás establecer un vínculo ajá necesitás cierto tiempo de vínculo porque a veces la presencia del educador puede interferir con el proceso de aprendizaje entonces a veces la habilidad está en transmitirle al consultante al tutor las técnicas adecuadas sin estar presente hay veces que está bueno estar presente y hay veces que no está tan bueno estar presente por eso se trabaja tanto online como como de manera presencial y básicamente nada se contactan conmigo vía página vía instagram whatsapp coordinamos y yo trabajo en una entrevista y en un seguimiento por supuesto maravilloso ¿trabajas con gente de otros países? muchísimo ya me encanta mucho maravilloso o sea todos los chilenos colombianos etcétera que estén conectados acá ya saben y tú María ¿cómo trabajas generalmente? igual virtual o presencial y lo que dice Hernán es cierto básicamente uno trabajas con el humano es diferente a la educación canina por ejemplo que ahí si uno trabaja directamente con el animal obviamente también con el humano pero es más de contacto con el animal aquí no aquí yo he tenido asesorías en las que nunca conocí el gato por ejemplo entonces trabaja uno es con con los humanos como te decía en el live pasado formo equipo eso es como mi core es formar equipo con las personas enseñarles me interesa mucho que aprendan porque es la única manera en la que digamos que yo tengo manos y ojos allá porque son los que actúan nadie más que ustedes mismos conocen a sus animales y son los que tienen pues literalmente el vínculo y todo entonces me importa mucho entonces la idea de mis asesorías es enseñar y también obviamente hay un seguimiento un seguimiento permanente normalmente el seguimiento vía whatsapp me pueden preguntar me pueden mandar videos me pueden bueno ahí hablamos y miramos todo el tema pero si virtual o presencial y también tengo también tengo hoy igual está claro hoy está igual cocinado el tema virtual hoy digamos yo arranqué virtual mucho antes de la pandemia pero la pandemia creo que aceleró muchísimo exacto antes yo tenía que explicarle a cada persona lo que era instalarse un zoom lo que era hoy nadie creo que no conoce lo que es un zoom o un meet o incluso hasta mejoró el tema en instagram digamos es mucho más fácil ahora sí claro pero claro o sea vos las herramientas que le das a las familias no es solamente técnica sino conocimiento de lo que está pasando porque sin ese conocimiento la técnica mucho no le va a hacer si vos no si vos no entendés primero en dónde estás parado por qué está pasando lo que está pasando después viene la técnica pero primero tenés que entender qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando con tu gato qué es lo que está pasando en el contexto y después recién viene bueno ahora apliquemos esto y evaluemos si es o no es funcional lo que estamos aplicando claro porque no necesariamente porque vos me pongas al lado de mi casa una cancha de tenis una cancha de fútbol una cancha de volei yo vaya a jugar del tenis al fútbol y al volei que son tres deportes que odio claramente y no me pusiste una pileta de natación que hice toda mi vida de natación por más que vos a tu gato le cenes de maravillas hay que ver si esas maravillas son funcionales a las necesidades de ese gato exacto tal cual tal cual bueno chicos les agradezco mucho la verdad que este live era muy importante para mí hacerlo como les dije muchas muchas gracias y a María de verdad a ustedes espero que podamos seguir haciendo vivos en conjunto sabiendo que pueden ser hasta cuatro personas que nos podemos conectar así que es interesante no sabía no sabía que podíamos vivir más de dos no recién entero que pueden ser tres claro así que así que maravilloso el conocimiento de redes que tengo claro y lo importante es que nos hagamos cargo de estas cosas que mucho tiempo estuvieron calladas que no nos dijeron que se estuvieron ocultando ahí bajo de la sábana ahora ya no hay que olvidate que eso no me caso nada te creo pero porque tú imagínate cuánto tiempo los médicos ocultaron esta parte de la conducta que era tan importante y la ocultaron no porque querían ocultarla era por un tema de que no se informaba no se educaba con respecto a ella entonces para mí escucharles en este live fue muy enriquecedor así que se los agradezco no sé si no sé si se dieron cuenta recién se acaba de unir Clara Fontana ah la Clara bienvenida Clara bueno la Clara está un vivo maravilloso con ella chapó ella una de las máximas de Argentina con todo esto de la del proceso de integración en todo lo que estábamos hablando así que maravilloso ocupemos el Instagram para seguir informándonos educándonos y ocupemos esta herramienta cada uno de nosotros trata de poner lo mejor que podemos en nuestros posts cada uno maneja distintos tipos de herramientas dentro de nuestras posibilidades pero bueno el fin es educar así que informar educar así que gracias por eso este vivo va a quedar guapo esperemos que nos podamos encontrar en una nueva oportunidad yo a disposición para ustedes como siempre no hay ningún problema así que les mando un besito que tengan buena noche y gracias por su tiempo gracias y felices fiestas si felices fiestas navidades y todo eso ya un besito chicos gracias estén bien chao chao